como cantan los pajaretos a primavera pobrecitos y qué bonito es que me gusta la naturaleza es bonita es muy bonita es lo mejor del mundo señor a m sustrae ya que estás está quedando otra vez que tengo de soplo de corazón que me escaqueo no estaba descansando llevo toda la mañana con las tijeras y dale que te pego joder tengo que tomar un poco de aire si no yo me es fecios sigue me es fecios venga puente a poder andar por cierto y tengo un chiste de estos marroquinos míos de poder sabe que se ve que le dice un jardinero a otro que le dice que cuando nos vemos dice cuando podamos cuando podamos déjate de chistes y ponte que voy a votar a podamos